Y boom boom, ahí estamos, again and again, Songs for the Weekend, grabando esta semana, haciéndola del 13 al 16 de enero, ya que el 16, por lo menos en PR, lo tenemos libre, dado a Martin Luther King. Shout out to The Legend for, you know, fighting for our rights, if you will, you know. Nada, Songs for the Weekend, empezamos con Sin Luz por Capitán Simón, la primera, el primer sencillo del año del grupo y el primero en un tiempito. Está haciendo una canción que es microalimentos de Ambient, Sacrilegal Rock y Shoegaze, que fácilmente va a llevar a los listeners a unos mundos, no sé si la palabra esotérico es the right fit, pero certainly la palabra etéreo would work, ¿no? Luego de eso vamos para ¿Qué tú estás hablando? por Naborinaya, parte de uno de su nuevo EP. Esta canción siendo una que mezcla lo-fi, funk, trap y drill elements, que sirven para que el young musician, el rapero, simplemente flexee, ronque sobre la pista, ¿no? Luego de eso vamos con ¿Te fuiste en blanco? por Reyes y Love Exhibit, también parte de un proyecto nuevo de Reyes. Esta, una canción que lo pone ahí fuera de su comfort zone, que tradicionalmente es hip-hop, jazz rap, lo-fi, y en este caso, aunque él ya en el pasado ha probado diferentes sonidos como son house music y otros sonidos de ese estilo, en este caso explorando indie rock slash pop-punk to some extent. Asumo que esto también es gracias a la colaboración con Love Exhibit, no estoy muy seguro cómo ha sido el proceso creativo ahí, pero, yeah, good to see it, good to see it. Y luego cerramos con una canción bastante surreal de parte de Ivano Floulansky, se llama Limborgini. Esto también parte de un nuevo proyecto de parte del producer. En este caso, como dije, unos sonidos bastante surreales, experimentales, que siguen demostrando la experimentación, lo avant-garde que se está tirando Ivano al no quedarse en el comfort zone de su tradicional boom-bap hip-hop que se ha podido ver en el pasado, ¿no? Sigue demostrando el crecimiento y su openness to explore a lot of different sounds. So, yeah, eso es Songs for the Weekend, del 13 al 16 de enero de 2023. Have you listened to these songs? Have you not? Let me know in the comments down below. En el description está el playlist. So, yeah, chequense la música, chequense los proyectos. Have fun. It's the weekend. Siempre dando gracia or remembering la razón por la cual lo tenemos un weekend largo. Nada, Songs for the Weekend. We're out.